Un día, un cometa se acercaba a... Bueno, el cometa tenía un ojo Y este cometa se estaba acercando a Dreamland Cometa que de hecho se parece... Bueno, a Popstar, perdón, a esos Dreamland Donde estaban Kirby y su buen amigo Gooey pescando Y el cometa se parece mucho a Dark Matter Y el planeta estaba sudando en plan, hostia puta Un meteorito Y el cometa rompió la atmósfera del planeta Bastante interesante Y bueno, pues le salieron tentáculos al cometa gigante Con ojos que... Con un ojo, perdón, con un ojo Que se parece a Dark Matter Y bueno, empezó a causar estragos para todos los habitantes de Dreamland Y bueno, el mundo se sumió en las tinieblas Y fin, y Gooey se está comiendo el pescado Porque es un bastardo Y bueno, los amigos de Kirby, claro Y los antiguos y los nuevos Y Gooey, que es un bastardo Creo que vosotros también lo escucháis más alto Pues creo que así está bien Sí, creo que así está bien Pues chicos, vamos a empezar Como veis, tengo el layout Solamente que esta vez estoy grabando con el layout Vale, no a ver el spoiler La semana pasada Acabamos Kirby Super Star Ultra Y en esta pues vamos a empezar Kirby Super Star Ultra Este juego me lo ha pasado una vez sola Me lo quería pasar otra vez Pero estaba tan cerca de acabar Kirby Super Star Ultra Que dije, mira, mejor me espero Y así tener un poco más de factor sorpresa al juego Porque me lo pasé creo que el año pasado No recuerdo exactamente cuándo Y antes de empezar Chicos, ¿qué cojones ha pasado? ¿Por qué tengo 664 suscriptores? Hace una semana tenía 574 En plan Estas 90 personas de donde han salido Y se van a quedar porque han venido Hola, buenas tardes, gente Me presento, soy Nova Bienvenidos todos al canal Y muchas gracias por venir, ¿no? No sé si bajarle un poco de ganancia al micrófono Porque claro, como yo grito mucho No, claro, de hecho No es que tenga mucha ganancia del micrófono Es que tengo poca ganancia del juego Porque recuerdo así, recuerdo porque hice eso Vale, empecemos, ¿no? Ah, mira, ya está, gente Nivel 1 Oh, ¿qué opciones hay? Nota musical Qué buena opción Ah, estéreo o mono estéreo, por favor Me gusta que sea estéreo ¡Eh, eh! Ah, no, porque sigo una opción ¡Eh, eh! No me respondo el mando Vale Gente, empecemos Sí, tenía que ver la cinemática al principio Ahí en el menú de... Antes de empezar Porque... Porque si no, 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 no te lo enseñan ¡Qué mal rollo da! Parece un estigma, tío Parece un estigma Parece uno de estos... De estos horror analógicos Así que bueno Ay, qué bonito Voy a subir un poquito más el volumen, gente Así Normalmente me los... ¡Oh! ¿Y quién es esa? ¡No! Rick se ha quedado triste En este juego te hace como sentir mucho más culpable Vale Gente, la mecánica principal de este juego El conocimiento principal no es un Rainbow Drop por mundo Si como veis que la casilla del nivel es una flor Pues justo arriba como una casilla lo hacía Cada nivel tiene un objetivo Y si lo cumplimos pues nos darán el coleccional principal del juego En este caso Vale, estaba viendo cómo eran los botones Vale, vale, vale Eso... Son el revés que valen Eso es para crear a Gui Pero a costa de uno de vida Lo cual puede estar guay Porque él hace lo suyo, ¿no? Él hace su cosa Es como el Herper de Superstar Ultra Y la verdad es que no me interesa tenerlo Eh... Gui De gracias No me interesa mucho tener a Gui La verdad No me... Me da un poco igual Gui Espera, creo que Gui podía obtener habilidades Espera, Gui ¿Puedes...? Gui Gui, cómete esto Gui Joder, Gui Voy a intentar... Ahora me da curiosidad Me encanta como que sigue Eh... Vamos a buscar alguna habilidad Eso no es aún O sea, sí Gui, ¿te puedes comer a semen? No matas al de arriba Gui Gui Gui, maldito bastardo Gui Sabes que se acabó nuestra amistad Gui, ven aquí Ya me da igual Como viste en la pantalla de inicio, gente Este juego tiene... Uy, que borrosa se ve esta parte Ah, por el efecto de hojas Vale Tiene más amigos animales Tenemos a Rick Que su habilidad es hacer doble salto Y tenemos a Nago Creo que se llamaba Nago No recuerdo muy bien Eh... ¿Cómo se subía uno? No, así no era ¿Cómo me subo a Nago? ¡No! Vale, sí Era por el efecto de hojas Que se ve borroso Qué raro ¿Cómo me subo a Nago? Vale, con la X Se me olvida que estoy en Super Nintendo Y no en la Game Boy Eh... Y Nago Creo que tiene doble salto Sí, tiene doble salto Así que bueno Por ejemplo Si recordáis bien En Kirby's Dream Land 2 Las habilidades de cada... De cada amigo animal Pues eran distintas En plan... Si yo ahora hubiera cogido el Cutter Con Rick Serían habilidades distintas Creo que Nago puede saltar ¿Sólo enemigos? ¡Sí! Esto es la hostia Vale, no sé para qué es el... El recuadro de habilidades de Wii De verdad que no me acuerdo si... Vale Eh... Select... Vale Me voy a acostumbrar a que estoy en Super Nintendo ahora ¡Eh! Gente, literalmente soy... Soy... Soy Scrooge McPato O... En... Por consecuente Puedo usar también Cranky Kong De... De Tropical Freeze Me gusta mucho Pero ojalá fuese más rápido Vale, creo que no puedo porque... Ah, sí que puedo Vale Es decir, creo que es Rick el que necesito ¡Oh! Eléctrico Spark ¿Qué haces? Vale Lo frota Haciendo electricidad estática ¡Ay! Se queda electricidad un rato Es un gato Literalmente Es un gato, gente Es un gato Causa problemas ¡Ah! Vale Ahí está Ah, pero si se crea más pequeñito Y no se queda tanto tiempo, supongo Sí, no se queda tanto tiempo Ahí, ahí Hazme... Haz... Haz mucha electricidad estática Ahí está A mí lo que me gusta es causar problemas No es tan útil esta habilidad, ¿eh? No es tan útil Mejor que es una habilidad que me hiciese inmortal Para siempre Vale ¡No! Vale Aquí está el tema del nivel Como dije Hay un objetivo en cada nivel En este nivel es No pisas las flores, ¿vale? No hay que pisar las flores Si pisamos las flores Somos malas personas No hay bomba aún, ¿no? No Bueno, no aún Sino en este juego Porque ya sí que había bomba En Superstar En Superstar Vale Pues Invencibilidad Y ahora cuidado Que seguro que no la juegan Para que pisemos una flor sin querer Está muy rara el tema de invencibilidad Pero bueno La estoy viendo Estoy viendo todo el rato ¡Uh! ¿Qué le pasa? ¿Qué? Está rara la resolución Ah, vale Porque... Vale, vale ¡No! ¡He pisado una flor! ¡Fuck! La resolución está rara En algunas partes del juego Eso porque... Sí, ahora la flor está triste Porque he matado a su hijo Así que para nuestra desgracia Habrá que... Habrá que... ¡Olé! Me hubiera gustado más un tomate Pero bueno Joder, estaba mirando en plan Oye, qué rara esta resolución Sí, es cosa del... ¡No! Quiero salir del nivel Gracias Por mirar un momento de otra pantalla De repente he matado a un niño Oh, mira ¿No se te queda la habilidad? ¿O es que la había soltado junto? Bueno, da igual Me gusta más esta Es como la única buena De hecho ahora voy a coger a Rick A ver qué tiene ¿Qué os parece, gente? Eh... No la minutención, eh Repetirá el nivel Pero bueno Vale, da igual Rick Ahora me da la cara Que me voy a poner Nago ahora Se ofende muchísimo Nago Cuando eliges a otro personaje En plan, bro Literalmente, cállate Irrelevante Vale ¿Qué bonita tenía Rick? Es que no tiene las mismas que... ¡Ay! No absorbe Tiene que comérselo él Eh... Bueno Pues no... Eh, no está mal, eh No controlo a Kirby Controlo a Rick O sea Oye, pues está bastante Guay Pero me... Me mata por detrás En plan, no por delante En plan, o sea Está guay, ¿no? Pero... Pero en el momento En el que no es que me voy a empezar Oye, que no me puede pillar Ahora ¿Ves qué le pasó ahí? Pero bueno Gente, ¿Queréis que le...? Voy a ver qué hace el parasol ¿Queréis que cambie la resolución? Porque me está poniendo un poco nervioso La resolución De todas formas El gameplay está como en la parte de arriba De la pantalla solo O sea, me da radio Que hay como un rectángulo negro abajo Pero no es porque yo lo haya puesto mal En plan, en plan, es cosa del juego Así que bueno Supongo que... Que así se quedará, ¿no? En plan, no pasa nada Ah, sí, Spark, Spark A ver lo que hace Spark Gente, vosotros no fijéis en ese rectángulo Y ahora no puedo parar de mirarlo No debería haberme hecho un layout Debería haber... Debería... No, nunca debería haber hecho layouts Ah, mira, es Beam Vale Son menos habilidades Más variantes De las habilidades en sí No tiene doble salto Eso me pone nervioso Bueno, salido de antes es Beam De aquí... No, no me gusta Prefiero mantenerle Y y comerme enemigos Porque... Porque, claro Él se queda con la boca abierta Y ya se los come y tal ¿Sabes? En plan, pumba Es bastante... Es bastante interesante Rick Si, pero es que si lo hago Si lo estiro... O lo estiro para abajo Y se ve todo estirado y mal Oh, no Gente, for real For real He matado a ese niño tres veces ya Dos Da igual Gente, voy a coger a Nago Y voy a usar su doble salto Para hacer un speedrun Porque Rick se... Literalmente el meta del juego Estoy creando yo solo el meta El speedrun en este juego Eh, Rick se queda En plan Rick se pausa Cuando, cuando Traga un enemigo Prefiero esquivarlos Con el doble salto Y ya está Dios mío Ahí está Me da igual que me haga daño Solo tengo que no hacerme daño Ahí está Oh, Dios mío Corre, corre Vale, como voy diciendo Si, es parte del juego Así que... Es... O os perdéis más acción De los lados Que al final Que es la parte importante Del juego O... O los tiro para abajo Y queda todo mal Así que prefiero que... Gente, es parte del juego No, no, no es culpa mía Así que no os preocupéis, gente Vale, ya dentro de poco Vale, voy a caer sobre este Y ahora otro doble salto Y ahora se me reje... ¡No! ¿Cuántos dobles altos consecutivos Puedo hacer después de... Porque no me he dejado ahora Vale Pum Y puedo hacer otro Vale Creo que solamente puedo hacerlo así Pum No quiero, no quiero habilidad Me interrumpe la habilidad Vale Ahora Cuando suena ese jingle Es que hemos llegado Como a la misión del juego Vale Hemos llegado al problema Y ahora hay que solucionarlo La solución es no pisar las flores Así que eso Bueno, vamos allá Dios mío, gente 11 minutos 12 casi De hecho, 12 van a hacer cuando llegue Para pasarme el primer nivel Soy lamentable Dios mío ¡Oh, oh! ¡Eh, eh! Te estoy viendo Te estoy viendo Te estoy viendo Había visto como la puntita De la flora ahí abajo ¡Ahora sí! ¡Gracias! Dios mío Ahí tenemos el primer Star... Eh... Heartstar Starheart Corazón estrella, gente ¡Yopaa! ¡Coño! Quería el tomate Da igual ¡Ay, Dios mío! Gente, no vamos a acabar El primer mundo en este... Haremos la mitad Del primer mundo Porque todas las alturas A estas alturas Dios mío, vale Gente, el... El... Ah, vale Está como medio borroso Porque hay un... Como una... Hay como un humo Hay algo raro ¿Puedo cambiar eso, güey? Dame un segundo A lo mejor puedo... Cambio los shaders de vídeo No creo que sea por eso realmente No... Vídeo... No... No creo que haya nada realmente Que pueda yo cambiar Display configuration A ver... Ah, esto es lo que hice En el... En el tema A ver... Integrer, scaling, reduce... No... Creo que está todo bien Oh, transparency effects ¿Y si lo quito? ¡Oh! Oh, what the fuck? Vale, no, no Ay, ahora se me ha quedado raro Da igual Esto no... Oh, what the... No, no, no ¡No! Test message Gente, la... La... No sé qué coño he hecho No sé qué... ¡Oh! ¡Gente, lo arreglé! ¡Gente! Vale, lo he arreglado Lo he... Lo he arreglado Vale, gente Lo he arreglado Lo he arreglado Hostia puta No sé cómo lo he arreglado Ah, gente Eso era un poder nuevo Vale, pero da igual A ver qué hace la roca con... Ah, creo que eso es lo que hace ¡No quiero ahora! ¡Pum, pum, pum! Cuando tu madre no te compre un juguete en la tienda ¡Ah! ¡Ah, Dios mío! Vale, es todo un poder nuevo Está en la escoba ¡Ay, pobrecita! No, no... Vale, y se pone a limpiar con un trapo Es bastante hilarante, la verdad Creo que voy a mantenerme esta Solamente porque me da risa Y cae más rápido, de hecho Vale, de hecho me lo ha venido bien Prefiero curarme a tener más vidas Porque si me curo, no pierdo vidas ¡Uh, fuego! No recuerdo las vidas de Nago A ver ¡Oh! Es bastante útil para limpiar el camino A ver Vale, aquí tenemos... ¡No! 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 Vale ¿Cómo salgo de aquí? Vale, vale, vale Tenemos a... Esta mina Que no me he golguseado Y a Peach Que es la polla Porque mirad cómo se sube Kirby Es muy gracioso, Peach Me hace mucha gracia Y además puedo hacer esto Pueden volar El único aliado que puede volar Pero Recuerdo No solo recuerdo que yo me cogía esta Eso sonado terriblemente mal, ¿vale? No lo sacáis de contexto No solo recuerdo eso Sino que recuerdo... O sea, el... ¡Oh, verdad que puedo hacer eso! Vale, puedo dar saltitos en el aire Eh... Quiero la roca, gracias Vale, sí Haz así Y recuerdo que el puzzle de esta parte Es muy críptico Pero recuerdo que en plan Lo adiviné Literalmente Ahora veréis Lo que me refiero, ¿vale? ¡Oh! El baile del amor, gente El amor no tiene límites Sí, pero me está sacando de quicio La roquita esa, ¿eh? Vale, llegué aquí Y yo tenía la pulpa Esto Sí, es una pulpa, ¿vale? Es un pulpo hembra La hembra del pulpo, gente La pulpa O sea, cuando abrís una naranja Os sale este bicho, ¿vale? ¡Oh! Nido Yo diciendo los nombres en inglés Ahí toca Está poniendo el... Gracias ¿Qué hace? ¡Ah, mira! Es bastante útil No, no tanto, ¿eh? El rango es un poco caca Pero bueno Voy a ver en esta vida Porque ya estoy empezando a sospechar Que no me va a ir tan bien en este juego Como estaba pensando Bueno, no lo menciono en ningún momento Pero el estilo de este juego El estilo artístico Oh, Dios mío Es muy bonito Es la cosa más preciosa de la galaxia, gente Y algún día me gustaría hacer un juego con este estilo Miren, es Makuta No, es Makuta, no, coño Nova ¿Qué hay de Makuta? ¡Fuck! ¡Oh, creo que pierdo... No, creo que pierdo al amigo Si muero Me cago en Cristo, gente ¿Cuántos niveles voy a tener que repetir? ¡Eres Nova! ¿Cómo vas a hacerlo? Si estás haciendo Makuta Stories Y literalmente has dicho 30.000 veces Que quieres hacer Makuta Stories 20.000 veces En plan, si quiero hacer varios juegos Me gustaría que sea una saga Pues no sé Los spin-offs que voy a hacer Bueno, no los spin-offs Sino después de que ya sea como La saga principal Que son tres jueguitos que voy a hacer ¿No? En plan, cuantos más haga Más experimentado estaré Y menos tardaré en cada uno Eh... Vale Coge a esta Eh... Cuando haga la siguiente A lo mejor me iré cambiando el estilo A cada uno No sé Estaría guay, la verdad Un juego para... Un juego... ¡Oh! Hace daño con la cabeza Eso es nuevo No sabía yo eso Vale Eh... Vamos a dar las prisas, gente Dios mío Yo... Es que... ¡Ah! Me encanta el juego Me encanta el juego Pero el moveset no es para nada Tan versátil como en... Como en Superstar Así que... Así que... He dicho el move... El movement ¿En serio he dicho el movement en inglés? ¿O he dicho moveset? Eso es más perdonable Es decir moveset Pero he dicho... ¿He dicho un movement? Voy a quitarme esto Y voy simplemente a tragármelos Y escupirlos Toma Yo... Ni eso funciona Vamos Espirran Ay, Dios mío Gente, este juego es muy difícil Este juego es muy... Este juego está hecho para jugarlo despacito Y se nota O eso O es muy difícil de espirranear Lo cual Le añade un valor que no sabía Por ejemplo La habilidad de esta... De esta... De este... Ah, no puedo hacerlo si estoy inflado Vale La habilidad de... De esta Me parece bastante chula Lo de saltar A veces en el aire descendiendo Pero sin perder velocidad Es bastante chulo Vale Aquí llegué Y está este men Que está triste Y le dije Ah, bueno A lo mejor la tía... O sea, yo tenía habilidad, creo Y pensé Bueno, a lo mejor La tía esta Pues le puede acariciar Y se pone feliz Ah, pues... Pues yo recordaba Que era así Oye Os juro que era así En plan ¿Qué tengo que hacer Para que esté feliz? Oye What the fuck ¿Qué? ¿Qué? Gente Os juro Que era No, no Gente ¿Qué tengo que hacer Con este perro? Gente Estoy muy confundido A ver Esta estaba contenta En plan Sí, sí Tranquilo Buster ¿Qué tengo que hacer? Ah Vale No 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 Gui Gui No Gui Gui Por el amor Gui Por el amor De Ay, Dios mío Ahora tengo que aguantar A Gui Vale Necesito limpiar Necesito la habilidad Limpieza A lo mejor Esto yo Oh Se me había olvidado Lo chula que era Vale Ay, Dios mío Qué caos Qué caos Qué caos De primer episodio Está siendo Os juro Que era Ese men Estaba En un pedestal ¿Vale? En un pedestal Y tú ibas Y la acariciabas A lo mejor Es en el mundo 2 Pero es que me acuerdo Que era ese men A lo mejor Es con la habilidad De limpieza Ay, Dios mío Odio mi vida Odio todo Este juego Saca lo peor De mí Este juego Saca La etires Gente Voy a probar Mil soluciones Hasta que Hasta que encuentre La solución adecuada Vale Voy a ir con Voy a ir con Vale A lo mejor Ahí arriba Que donde No Ahí arriba No había nada Peach Creo que con la habilidad De limpieza Tiene un cubo De agua En plan Ok, bro No creo que me ha dado Mucha falta A lo mejor sí Pero bueno A ver Vamos a volar Y pensemos Gente ¿Cómo coño Tengo que hacer eso? A lo mejor Se enamora de esta Pero no sé Cómo tengo que hacerlo Tengo que limpiarle ¿Cuál es su problema? O sea Yo recuerdo Que la solución Era Con la tía esta Clicking Y ya está Acariciar al men Y ya está Recuerdo que era esa La solución A lo mejor no es A ver A ver Vale, a ver Estamos aquí arriba Vale Entiendo Aquí arriba Pues hay men Hay pinchos Y tal Es como nada Que yo sepa Aquí Que pueda hacer ¿Sabes? En plan Estoy viendo La otra montaña A ver si se Si se Aplicó bien Lo que puse antes Vale ¿Qué culo Tengo que hacer? Aquí tiene pinta De abrir una sala secreta Porque hay como La marca Ah, no, no La marca Esta Esperate No No hay ninguna Vale Nada, nada Gente Olvidarlo Cosas mías A ver No Coge eso Gracias ¿Qué puedo hacer aquí? ¿Pero qué le pasa al men? ¿Qué le pasa a este men? Bro ¿Qué le pasa a este men? ¿Pero qué le pasa? ¿Por qué está triste? Vale Vale Estoy recordando Eran temáticos Los problemas Si no recuerdo mal No, espérate ¿Esto significa Kirby Beach? No, no sé A lo mejor es eso Lo que significa ¡Claro! Gente, no me Gente, no me jodáis Que soy un genio Espérate Espérate La planta rosa Encima de una planta verde Significa que tiene que estar Kirby subido en Beach ¿Cómo significa? Eso me pegó un tiro Porque ese puzzle Ese puzzle No lo va a resolver Un niño de tres años Gente Ese puzzle Un niño de dos años No lo resuelve Gente, como sea Eso voy a matar a alguien Con mis propias manos Además Al menos está bonito Esto para miniatura O sea Dame un segundito Que lo ponga así bien Esto está bonito Para miniatura La verdad No está además La cara que pone Kirby Cuando está subida encima O sea Le está haciendo como Cosquillitas encima Vale Voy a subir Voy a subir Yo recordaba Que este No era la solución Recordaba Que la solución Era con la pulpa esa Pues ir Y hacerlo Ya está Sin complicarse la vida Pero no No lo es Toma Dios el rango Bueno el rango no La onda De la explosión Vale Beach Con cuidado Que tenemos poca vida Y si tuviésemos A Gui Tendríamos aún menos A lo mejor Gui ayudaría Pero sería un poco lento De verdad Vale No sé que hace Vale A ver Solo por si acaso Voy a llevar la habilidad Solamente por si acaso A ver si ocurre algo distinto Ah mierda Espérate No era aún Fuck No tengo para curarme ¿Qué harán estos mens? Ah mira Picote Ah ¿Va a hacer eso para siempre? A ver un mal caparado No quiero ir así Todo el nivel Ay Ay Dios mío Ay Dios mío Esto es un peligro Vale Gente Así Así vale Perfecto Ay Dios mío Gente Gente Qué miedo Por favor Vale Puedo anularlo Oh Dios mío Vale ¿Hay algún secreto por aquí? No No lo hay Pero ¿Pero qué te pasa? Oh Vale gente Ya me acuerdo Sí que era acariciarlo Con esta Pero esta es la parte Donde nos da el tema Hay que encontrarlo en el nivel Y luego con la pulpo O sea Hay que encontrarlo en el nivel Con la Con la Con la tía pulpo Vale Y luego Cuando lo encontremos En el nivel Hay que acariciarlo Hay que encontrarlo en el nivel Vale Vamos a buscar algo Para curarnos Y si no lo hay Pues me muero Y no pasa nada Gente Me gustaría llegar a Oh Vale Vale Gente Curación No lo he matado No he sido yo O sea Ha sido una animación ¿Qué? Cuando Cuando usas una habilidad Por primera vez Pasa eso En plan No he sido yo eso Vale ¿Qué hace el fuego? Recuerdo que estaba guay el fuego Oh Oye Está guapísimo El fuego ¿Cómo se habla? Vale Pues sí que tenía razón Yo gente Teníamos que usar A esta Solo que no me he acordado Vale ¿Y dónde está la puerta A su corazón? No ¿Dónde está la puerta Para acceder a él? Tiene que estar en algún sitio Estará por aquí abajo Y los naragones Pues Gente Es que se Oh Espera un segundo No Aquí no es ¿Estará aquí? Oh Qué perros De mierda Pero Tenía razón Llegué a esta sala Vi al mente Y te dije Ay pobrecito A lo mejor Esto como acaricio Pues tengo que hacer eso Pues la acaricie Y funcionó Tenía razón Da igual Da igual Lo que digan Tenía razón Tenía razón Tenía razón Tenía razón Y os calláis Que literalmente Soy un genio Tenía razón No me pueden negar Gente Soy un genio Soy un genio Saben que este juego No está hecho para niños De dos años Este juego está hecho Para mí Específicamente Pero no para Para que yo lo disfruto No para que lo sufra Oh la pobre esponja No no sé Me dio como La entonación Al final como que la hice Medio así Vale Un poquito así Oh Dios mío Oh qué puntería Qué bien Estar vivo Sabiendo que no tengo Que volver a encontrar Ese men En mi vida El trauma Que me ha dejado Ya es suficiente Para acordarme La próxima vez Vale Vale Ya está Dame el corazón Dame tu corazón Gracias Ay Estoy contento ¿Me puedo curar la vida Por favor? Ah no Por eso está la ruleta Al final del nivel Así más o menos ¡Olé! El tomate Vale Lo que voy diciendo Hay un orden En cada mundo La primera es No hagas cierta cosa Normalmente Las segundas Encuéntrame Y dame lo que yo quiero Y la tercera Suelen ser minijuegos Vale Este favor Que vamos a tener Sé que estamos ya En 26 minutos Pero para compensar Para compensar Que solamente vamos a hacer Medio mundo Vamos a hacer Medio mundo Y haremos 30 minutos Porque este minijuego Ay qué musiquita Gente esta música Es del Squid Squad Oh Mis panas Gente obviamente No voy a coger A Q Literal O sea Digo a Kain Kain Este juego Q Es de color Gris Cuando en el resto De juegos Es de color Morado Así que bueno Una Es una cosa A ver gente Tío mío Qué rápido Va Gracias Q Ha escogido La decisión Correcta Anda mira Gente yo Yo estaba diciendo La canción De Squid Squad La canción Príncipe De Squid Squad Es un remix De esta Yo pensaba que Que Squid Squad Casi no tenía Canciones originales Pero pensaba que Esa en concreto Si que lo era Ahora me gusta Más Me gusta más La versión De Squid Squad Vale Ahora un minijuego Qué va a hacer Vale Era un Gordo Normal y corriente Muy bien Gracias Serán tres rondas Supongo Entra atentos Vale Tenía cara De hijo de puta Era este Me encanta la música Me encanta este Juego Era la gente Es muy bueno Vale A ver Vale Tenía los ojos Poder repetirlos Porque juraría Que ha sido este Pero por descarte A lo mejor Los puede repetir Toma Toma Qué bueno soy Es que por descarte Era el otro Pero es que Si puede repetir Entonces siquiera No me puedo mover Rápido en esta parte Pues vámonos Una estampida Vámonos de aquí Lo más rápido Que podamos Con el vuelo De Ah mira Puedo volar Más rápido Hacia Gente Eso no debería contar Eso no debería contar Uy Vale Vamos a ir despacio Mejor Pues una pel Bueno De todos los que no Al resetar el juego Me hubieran quitado Al Q De todas formas Vale Ahí está Banquete Pues vámonos Gente Au Oh vale No No es una habilidad De la pulpa No es hacer daño A los enemigos Saltándoles por debajo ¿Esto es Yoshi's Island o qué? Oh Tengo que jugar Yoshi's Island Ahora mismo estoy jugando Al Mario World Al Mario Galaxy Y obviamente Al Mario Wonder Así que Yoshi's Island Se va a tener que esperar Un poco Ya está feliz Porque he jugado con él Y me da una estrella Vale gente Perfecto Ay Dios mío Pues chicos Hasta aquí lo vamos a dejar Por este primer episodio Ha sido una travesía chunga Ole Justo lo que yo quería La vida Porque es que ya estoy curado al máximo Justo lo que yo quería Let's go Qué puntería tengo Eh Si os gustó este vídeo Dale a like Para hacernos saber Si me fui como este Comentad Suscribí Y activa la campanita Para ver los nuevos vídeos El próximo sábado Si todo sale bien Pues Más Quiero ver El próximo sábado Si chicos Ahora sí Yo me despido Es un nuevo actor Nos vemos En el próximo vídeo Adiós